En realidad estamos muy contentos de estar recibiendo a los estudiantes en este día, que ya se ha venido pues haciendo su previa planificación, pues se ha iniciado con la autorización primero de los padres de familia que desean que regresen a clases presenciales. Entonces, eso ha sido el primer paso, luego hemos tenido que presentar toda la documentación al distrito para que nos aprueben el PISA y poder retornar a clases como lo estamos haciendo el día de hoy. Ha sido un proceso largo, porque para regresar a las clases presenciales de manera progresiva, porque no es que totalmente se va a trabajar todo el día, sino solamente son por horas. Teniendo esa aprobación, pues hemos procedido a organizarnos de la mejor manera. Lo estamos haciendo en dos grupos y el grupo pues que no viene de manera presencial, pues está participando de manera virtual en sus respectivos hogares. Sí, es un poquito, se nos dificulta el interactuar tanto de los chicos que son de manera virtual y de manera presencial, pero debido al número de estudiantes, pues se ha tenido, no hemos podido armar un grupo de estudiantes solo de forma virtual y el otro grupo solo de manera presencial. Entonces, tenemos que interactuar con los dos al mismo tiempo. En lo que es presencial tenemos incluso grupos, porque no podemos mantener en el aula más de 15 estudiantes, entonces tenemos dos grupos, uno, el primer grupo entra a las 7 y 10, y el segundo, perdón, 7 y 25, y el segundo grupo entra a las 10 y 50. Hemos pues solicitado también a cada una de las comisiones que se integren para que nos ayuden realizando los protocolos de bioseguridad, como es la Comisión de Riesgos. Entonces, estuvo muy clara la indicación que nos dieron en la mañana para que los estudiantes puedan guardar los protocolos de bioseguridad y así nos mantengamos, pues, sanos y salvos, como queremos seguir viviendo. Tenemos que ver cómo nos va, pues hoy día fue el primer día, quizás hemos encontrado algunos errores, pero nos tocará, pues, ir subsanando esto, corrigiendo estos errores, para poder seguir con nuestro plan y esperando, pues, que todo nos salga bien, porque eso es lo que hemos pedido a los padres de familia, docentes y, en este caso, directivos, que todos colaboremos para podernos cuidar. El número, pues, de estudiantes que vienen presenciales es 210 estudiantes, y el resto, pues, participan de manera virtual, 145. Bueno, la institución ha mejorado el internet con cableado para cada una de las aulas, entonces, y también, pues, se han aumentado las megas para que, de esta manera, pues, los estudiantes, al mismo tiempo que reciben clases virtuales, o sea, más bien presenciales, los estudiantes reciban clases virtuales. ¡Gracias!